Hola a todos, os presento esta chaqueta corta de verano de la marca Alpinestar modelo AST Air V2 ventilada cómoda, ligera y segura y si te gusta o simplemente quieres saber un poco más sobre ella te invito a ver este corto vídeo Está confeccionada en poliéster 600 en zonas clave en caso de caída que además de ser un material duradero tiene una alta resistencia a la abrasión y cuenta con amplios paneles en malla para una ventilación directa en la zona del pecho, interior de los brazos y en la espalda Tiene protecciones desmontables de nivel 1 en hombros y codos y se le puede poner una en la espalda que se compra por separado además cuenta con refuerzo en los hombros GP Lite que es un TPU inyectado resistente a los golpes y a la abrasión Tiene ceñedores en velcro, en cintura, mangas y brazos En cuanto a su comodidad cuenta con el cuello en perfil bajo para evitar roces molestos mangas precurvadas para evitar la fatiga mientras pilotamos tejido elástico en la zona de los homoplatos y acordeón en los codos para mejorar la libertad de movimientos En el interior nos encontramos con un tejido en malla 3D para evitar que se nos quede enganchada cuando hace mucha calor debido a la sudor para que no se nos claven las costuras interiores y para mejorar la transpiración Cuenta con un total de 5 bolsillos, 2 exteriores con cremallera, 1 interior con cremallera y 2 laterales interiores, 1 por cada lado con velcro Y por último comentaros lo siguiente Cuenta con inserciones reflectantes en la zona del pecho, brazos y espalda Tiene enganche al pantalón para que no se levante a la hora de hacer carretera debido al aire Se le puede montar el airbag de la marca y cuenta con certificación europea de clase A Y ya hasta aquí, espero que os haya gustado la chaqueta tanto como a mí Dejo el precio en los comentarios y nos vemos mañana con un vídeo nuevo fusioneros